15.000 viviendas de Huesca y Teruel van a sustituir la calefacción central de sus edificios hasta ahora de gasóleo por energía térmica renovable. Será una empresa la que invertirá más de 37 millones de euros en estos proyectos que hoy han sido declarados de interés autonómico por el gobierno de Aragón. La térmica es una de las energías más antiguas pero se alimentaba de combustibles contaminantes. Ahora se va a utilizar ese mismo sistema pero con energía térmica limpia y eso permitirá sustituir calefacciones centrales de gasóleo o carbón en Huesca y Teruel. Son dos proyectos de una empresa que invertirá 37 millones y medio de euros y creará 132 puestos de trabajo. El gobierno ha declarado estos dos proyectos de interés autonómico. Parece claro en este sentido la apuesta del gobierno de Aragón por los proyectos y las iniciativas que nos lleven por la senda de la sostenibilidad. Además la consejera ha desmentido la información de Teruel Existe que aseguraba que los empresarios de esta provincia podrían haber accedido desde hace tres años a bonificaciones fiscales al tratarse de una zona muy poco poblada. Pérez ha querido aclarar que para optar a esas ayudas se necesita la autorización de Europa y en eso dicen están trabajando desde 2019. Creen que antes de hacer estas afirmaciones Teruel Existe podría haber preguntado al gobierno de Aragón. Habríamos evitado todo este culebrón de interpretaciones, de declaraciones que no llevan a ningún sitio y que llevan seguramente a lanzar incertidumbre que no necesita nuestra comunidad autónoma. Y espera que las alegaciones que han presentado ante la Comisión Europea surtan efecto.